Vamos a la fiesta y ganamos el carro Si Vamos una chulada Les toco Vamos mira que bien Pero ahora andas aca es lo importante Pero si la fiesta yo creo que ya tenia Unos 20 años que no venias Y ahora si te tocó venir Si pues estoy escuchando Aquí estoy grabando toda la conversación Aquí están grabando Están hablando de puras vacas de hace 60 años Mi tío Jesús y el profe Ya no hay nada No y van platicando como si hubiera sido ayer Y uno platica ¿Cómo ve? Siempre cae Ya siempre recabar pero mal Ya cuando vine Yo venia como asustado Miraba a la gente Si no se allá Es que Es que me he hecho muchos años Si venias 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 Te olvidas de todo Si El viento lo sientes libre Si 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 No Si Se trata de no Que dice bebé Dice que a los ranchos nos ayudamos pura brega Si Se trata de no Si Hay que seguir recordando Que vivas Revolviendo Como un árbol Cuando llega El floral Que llega La lluvia Así Así Es que Se le deja Que ¿Qué diferencia dices? ¿Qué diferencia dices? Mira todo el panorama pues del video Sí Huele ¿Ah sí? ¿Sí? ¿Se ocupa pues Andrés? Sí ¿No hay que olvidar en su actividad mañana? No, no Oye amiga ya sacó con un cariño y payo creo que tenía susto Sí ¿A quién nos anda a saludar? Agualo Agualo ¿Eh? ¿Que se va igual al norte? Sí ¿Voy para donde? ¿Dónde igual? Agualo Pa' oxa dice Pa' guachiton Es igual ¿Eh? A ir a Washington a la manzana A la manzana A 10 dólares la hora Fácil Fácil Sí, 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 bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.